Mira una prendera arriba, agarras de acá, ponés la pierna de este lado, agarras el material, cruzas con el dedito acá, cruzas así, cruzas el material bien, con una crema uniforme, lo agarras en estas condiciones, que vos querés, lo ponés acá, lo ponés en una lata y lo comés, este es el aguro, es el aguro a lo torra, el aguro a lo torra, que se hace así, eso, o al boleo, está quedando perfecto, que se hace así, lo ponés de acá y hace así, cuando tiene que tapar algún agujerito, no importa, primero se coloca la cervecita, acá vamos de poner un paño para este lista, para pasar el cable de red, instalamos allá arriba, creo que se puede alcanzar a notar, a ver si llegamos, ese es el cable de la red, ¿no Héctor? Claro, ese es el caña, pero salen tres cables, porque uno es de teléfono, el blanco, el otro es de cable de red, hay uno de color crema que es el teléfono, el blanco de red y el negro de la tele, ¿no? Claro, el cable de red. Ah mira vos, interesante. ¿Qué tal? Lo metan ustedes por ahí, lo agarramos así, la herramienta siempre bien limpita, como dijo Julio. Como dijo mi amigo Julio. Si, si, la herramienta limpita te puede despedir, olvidate. Pasamos la regla, ¿cuántos centímetros tiene esa regla? No entendía nada. Un centímetro, un centímetro porque es para colocar un caño de 4 jugadas, entonces esos 4 pulgadas de caño de red, perdón, de las 4 jugadas de PVC, no vamos a quitar la pared, porque ese caño es pluvial, acuérdese, ¿no es pluvial? Pluvial. ¿Pluvial o pluvial? Pluvial que es la descarga del agua de la tele. Ah, interesante. Claro. No sé qué pasa. Mañana viene Cristo por la iglesia y va a decir, sirvo mío, ¿qué hiciste? Puso un caño. Puso un caño. Escuchame Padre. Escuchame. Escuchame. Bueno, entonces nos vamos con un abrazo lleno de cimento para Torre, no para esto. no para esto. Ahí quedamos. Lo vemos al Señor ahora, como lo enseñan a las criaturas. El Señor como entrena. Como entrena, eh. Cuidado, atrás mío. Atrás de mí, se dice. Atrás de mí. Pues, queda mal. Atrás mío, no hay nada atrás mío. Atrás mío no es mío, deja de ser mío. La parte trasera de un vehículo o de una persona, no puede decir que sea tuyo, o sea, no es propiedad tuya. Eso lo aprendí hace poco. Lo enseñaron a la escuela. No es propiedad tuya la parte trasera. Ajá. Por eso no puede decir detrás mío, se dice detrás de mí. Detrás de mí, exactamente. Ahora, si ya que la parte trasera no es tuya. La falta de escuela. Igual aunque no sea tuya, la parte trasera hay que cuidarla. Ya, el baúl, el baúl. Hay que cuidar las espaldas, digamos. Claro, a ver, más, ponele más ahí. ¿Más en donde? ¿Aca? Ajá. Hay que pasar mucho la espátula, me dijo todo polio. Mirá esa facha, mirá esa facha. Eso. Está quedando linda ¿no? A ver si tu esposa está mirando, la que va a ser tu esposa ¿no? Si. A ver si te llega a estar mirando, va a decir, mirá que bonito, mi papá, mi marido como trabajaba, que por eso me gustaba, por eso me enamoré de Gastón, porque era un tipo muy trabajador. Un tipo trabajador, pobrecito, un chico lastimado. Lo único que necesita es el amor de esa chica. Claro. Y si ahí la muertes la chica, va a ser la que te va a alentar, a incentivar. Como en el caso mío ¿no? Me va a darme el comido. Como mi esposa Gladys, que es la que me dio la fuerza para vivir, la que me dio las ganas de hacer cosas. Por ejemplo, cuando a mí se me cae la cruz, me acuerdo del amor que tengo por mi esposa y empiezo como a temblar, ¿ves que estoy temblando? Parkinson. Es como, empiezo como a sentirme, viste que no la veo a Gladys y la extraño y me siento como enamorado, pero no importa. Igual no importa. Igual ella, ahora se fue a Juan Cuachín y se ve que la están mirando los atletas ahí mientras yo trabajo acá con el albañil. Con el albañil. Y yo no me pongo celoso, me la aguanto, porque la amo. Pero ya que está usted mirando este programa, dígame, ¿por qué no piensa un poquito en que la sangre de Cristo tiene poder y que Jesucristo lo ama y lo puede redimir? ¿No le parece? Si quiere leer un versículo, le dejo un versículo, pero esos versículos que es... A ver... Alma mía, alaba Jehová. ¿Por qué dice el Salmo 103? Porque Él rejuvenecerá tu vida, tu alma, como el águila. ¿Por qué? Y dice la palabra del Señor. Porque saciará de bien tu boca. ¿Eh? Y no se refiere a los hinchas de ese mes, no. Dice, saciará de bien tu boca, saciará de bien tu boca. Es decir, cuando uno empieza a hablar positivamente, se rejuvenecerá el águila como se rejuvenece el águila que pega contra las piedras, porque se le hace una costra al águila en el pico y entonces ya no puede respirar, se ahoga. Pero cuando saciará de bien tu boca, dice el Señor, te rejuvenecerás. Y cuando te rejuvenezcas, ¿qué va a pasar? Serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que te cuido el domingo en el culto. Amén. 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 Amén.